Bueno, las seis, hoy en la Plaza Cívica Boyacá, y en este momento estamos viendo que el parque está tranquilo, a raíz de las medidas que se tomaron, por aquí se observa la panadería Nancy, un sitio donde se reúnen las personas, tenemos también acá, y la policía pues hace sus controles aquí en la Plaza Cívica Boyacá. Limpia, no hay las personas que normalmente se veían acá en la Plaza Cívica, acá vemos por ejemplo los motociclistas pendientes también acá de sus clientes. Esta es la parroquia de San Bartolomé, donde se ha hecho oración para evitar que el coronavirus llegue a Tuyoá y afecte a la comunidad. Plaza Cívica de Boyacá, en la tarde del 16 de marzo. Plaza Cívica de Boyacá, en la tarde del 16 de marzo.